Luego de un rediseño muy necesario, Sonic llegó a los cines con una película de videojuegos divertida y sorprendente. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy veremos el Top 10 de los momentos de Sonic the Hedgehog. Para esta lista, veremos los chistes favoritos, escenas de acción y huevos de pascua de la película del erizo azul. Dado que discutiremos la trama en detalle, una alerta de spoiler está corriendo hacia ti. 10. El enfrentamiento final de Sonic y Robotnik Durante la mayoría de la película, Sonic corre en círculos alrededor de sus enemigos a toda velocidad. Pero cuando el Dr. Robotnik combina la pluma del erizo con tecnología avanzada, el científico loco alcanza la velocidad de Sonic. Cuando se enfrentan, la capacidad de Sonic de correr prácticamente en cualquier superficie hace que sea imposible adivinar lo que pasará después. La batalla se hace más interesante cuando los anillos mágicos los teletransportan a todo lado. Al combinar la coreografía creativa con una variedad de escenarios, la lucha de Sonic y Robotnik se destaca como un regalo visual. Su enfrentamiento final muestra que esta franquicia tiene el potencial de darnos piezas de acción emocionantes y únicas. 9. JoJo da zapatos a Sonic Aunque Sonic tiene muchos coleccionables increíbles al comienzo de la película, no parece tener dinero. La muestra clara de su falta de efectivo son sus zapatillas gastadas y rotas. Cuando Sonic conoce a JoJo, ella quiere ayudar a la Mancha Azul con el problema de sus zapatos. Ella corre a su habitación y le da a Sonic un par de zapatillas. El obsequio de JoJo también es un regalo para los fans. Ya que se parecen a las que Sonic usa en sus juegos y programas de televisión. La atención al detalle de su calzado aseguró que esta escena conmovedora sea también un gran homenaje a la larga historia de Sonic. 8. El meme de Sonic En 2010, el usuario de YouTube Onyx Heart publicó un tutorial sobre cómo dibujar a Sonic. Es decir, Sonic Higgog. Esta versión hilarante e incompleta del personaje generó innumerables memes, fan art e incluso videojuegos. 10 años luego de que Sonic se estrenó en línea, hizo su debut en el cine. Antes de que Sonic salga de su escondite, el marginado Crazy Carl hace un dibujo del erizo. Y ese boceto se parece al Sonic de Onyx Heart. La inclusión de este popular meme muestra que los cineastas se sumergieron profundamente en el fandom de Sonic para darnos huevos de pascua. Y aunque nos gustaron todos, el de Sonic es el más divertido. 7. Un erizo solitario Desde pequeño, Sonic tuvo que ocultarse para evitar a sus enemigos. Luego de varios años, él aún ve partidos de béisbol desde las sombras. Sonic intenta divertirse usando su supervelocidad para jugar un juego de béisbol solo. Pero luego de sentir el peso de la soledad, corre tan rápido que crea un pulso electromagnético que corta la electricidad de la ciudad. Esta escena es emocional. Aunque inicialmente nos reímos de sus payasadas, sentimos pena por él cuando su soledad es evidente. Sonic necesita desesperadamente conectarse con alguien. Afortunadamente, pronto conoce a alguien con quien jugar. 6. Declaración de amistad de Tom La primera persona con la que Sonic se conecta es un sheriff de policía llamado Tom Wachowski. Inicialmente, el oficial no quiere tener nada que ver con el erizo, pero luego le toma cariño. El afecto del oficial por Sonic se exhibe cuando Robotnik lo hiere gravemente. Tom arriesga su vida para proteger al erizo, antes de declarar frente a una ciudad entera que Sonic es su amigo. Él fue mi amigo. La declaración de amistad recarga a Sonic y le da el poder de derrotar a Robotnik. Este es mi poder. Y no lo uso para correr. Lo uso para proteger a mis amigos. Ver a Tom, pasar de ser un extraño a ser el mayor defensor del erizo, es inmensamente satisfactorio. Luego de años de soledad, Sonic finalmente consigue el amigo que se merece. Dije que tienes esto. Hey, nosotros tenemos esto. 5. Sonic empuja a sus amigos de un edificio Sonic pasa gran parte de la película intentando recuperar sus anillos de teletransportación. Él y sus amigos finalmente los encuentran. Pero antes de que Sonic pueda usar uno, el Dr. Robotnik los descubre y acorrala. Sonic rápidamente usa su supervelocidad para empujar a Tom y Matty del edificio. Este momento te hará reír a carcajadas. El empuje es tan inesperado que incluso el despiadado Dr. Robotnik se sorprende. Afortunadamente, el acto de Sonic es parte de un plan para ayudar a sus amigos. Aunque no parece la idea más inteligente, empujarlos fue la forma más divertida de salvar la situación. 4. Baile del Dr. Robotnik Los gestos extravagantes y cómicos de Jim Carrey hacen que sea la elección perfecta para ser el Dr. Robotnik. Su mejor escena llega en su laboratorio móvil. Cuando sus máquinas están ocupadas analizando una de las plumas de Sonic, el villano pone la canción Where Evil Grows y se divierte bailando. Su baile es una mezcla de movimientos pélvicos y robóticos, además de una tonelada de energía. Carrie parece tener un momento glorioso y nos encanta cada minuto. Si la película tiene una secuela, este científico chiflado debería volver con un número de baile aún mayor. 3. La primera pelea de Sonic en un bar Cuando Sonic viaja por carretera con Tom, ambos se detienen en un bar, pero son amenazados por un tipo al que no le gustan sus atuendos hipster, y Sonic intenta golpearlo con una botella. 4. ¿Qué haces? 5. ¿Qué haces? 6. ¿Qué haces? 6. ¿Estás malo? 6. ¿Estás malo? 7. Y no funciona. Justo cuando el tipo está por aplastar a la mancha azul, Sonic activa su supervelocidad. Se mueve tan rápido que todos parecen estar quietos. 7. ¿Estás malo? Y aprovecha para tomar unos bocadillos y hacer bromas a sus enemigos. 8. ¿Estás malo? 9. ¿Estás malo? 9. ¿Estás malo? 10. ¿Estás malo? Si bien la escena comparte algunas similitudes con cierta secuencia de acción de X-Men, las travesuras de Sonic siguen siendo divertidas. 10. Y aunque no puede golpear a nadie, es tan rápido que sus enemigos nunca lo ven venir. 2. Tails aparece. En las casi tres décadas de historia de Sonic, se ha asociado con docenas de personajes secundarios. Su aliado más consistente ha sido el zorro volador Tails. Es lógico que el mayor compañero de Sonic aparezca en la película. Durante una escena luego de los créditos, aparece un portal de otro mundo en una colina. Tails aparece y vuela para encontrar a Sonic. Su urgencia en la escena establece el tono perfecto para una secuela. Si estas lecciones son adecuadas, él está aquí. ¡Lo encontré! Solo espero que no esté demasiado tarde. Su cameo también abre la puerta para que aparezcan más personajes en futuras películas. Ver a Tails es otra señal de que los cineastas sabían lo que querían los fans. No podemos esperar para verlo formar un equipo con Sonic en una secuela. Ya casi llegamos al final, solo queremos recordarte suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Bien, ahora veamos el puesto número uno, pero no sin antes presentar estas menciones honoríficas. ¡Suscríbete al canal! 1. Sonic se hace amigo de una tortuga Una de las primeras cosas que vemos es a Sonic bromeando con Tom en la carretera. Pero cuando ve a una tortuga a punto de ser atropellada, se apresura a salvarla. Nuestro héroe decide mejorar el día de la tortuga al permitirle experimentar su velocidad. La expresión en la cara de la tortuga mientras viaja a velocidades supersónicas es muy divertida. Y cuando el reptil vuela accidentalmente de sus manos, es para reír. El incidente deja a la tortuga temblando. Aunque Sonic la traumatiza un poco, esta escena establece fundamentalmente que Sonic es un erizo amante de la diversión, compasivo e hilarante. ¿Estás de acuerdo con la lista? Mira estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de hacer clic en la campana para recibir notificaciones.